Hola, soy Ana Reategui, Directora General de Administración de ESAN. En nombre de la Universidad es un placer darles la bienvenida al Congreso Peruano de Geología y al Foro de Fomento a las Inversiones en los Proyectos Mineros. Esto sucederá del 14 al 17 de noviembre. Deseo enfatizar el compromiso y la labor del Comité Científico que ha evaluado y seleccionado rigurosamente más de 150 trabajos académicos y de investigación que serán presentados durante el Congreso y a sus autores, igualmente apasionados en su misión de ofrecer una experiencia extraordinaria junto a nuestros distinguidos conferencistas magistrales que nos visitan de diversas partes del mundo y a quienes agradezco profundamente. Desde el momento en que nos confirmaron que íbamos a ser la sede, nuestro orgullo y compromiso no ha hecho más que crecer. Nos enorgullece ofrecer toda nuestra infraestructura y toda la experiencia acumulada aquí, en ESAN. Estamos seguros que estamos preparados para darles la mejor experiencia. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.